Bueno, vamos avanzando ya a las agencias y, bueno, sobre todo es si queréis trabajar para una agencia, ya sabéis que vuestras fotos deben ser por lo menos de naturaleza y viajes. Si hacéis fotos de, ¿qué voy a decir yo?, bodas, pues hay revistas especializadas en bodas, pero son muy pocas. Y Altair nos comprará esas imágenes para su revista y viajar no la va a comprar, ni Geo ni National Geographic. Tienes que hacer un tipo de fotografía, pues eso, de reproducción de obras de arte, industrial, naturaleza, viajes. Las otras, pues las podréis presentar a concursos, por ejemplo, pero no van a tener una repercusión editorial. Estas son ferias de libros o congresos internacionales donde van las grandes editoriales, en este caso, Tecklenburg-Berlach a la izquierda, una gran editorial alemana. Yo publicaba con ellos calendarios de gran formato. Me acuerdo que la primera imagen que me compraron, que fue por encargo, estaba yo en África cuando me llamaron de la agencia, de la agencia de la Unidad de Historia Natural de la BBC, y me dijeron que tenían un pedido, un elefante cargando a cámara, con un gran angular, muy cerca de la cámara, muy cerca del fotógrafo. 2.000 euros al cambio. Claro, tú dices, joder, me pago el viaje. Vamos a morir dignamente, porque, claro, esto de que te caiga una teja en la ciudad, a mí no me mola nada, o de que te pide un tranvía, pues, venga, aquí nos quedamos. Total, que me acuerdo que iba con la Nikon FM2, le puse un 20 milímetros, hablé con un chofer de la tribu Kikuyu, y le dije, tú, espérate aquí con la puerta abierta, que yo vendré corriendo con un elefante detrás. Entonces, no te vayas. Ten el motor en marcha, y cuando notes que algo cae dentro del coche, que seré yo, nos vamos. Y el tío, lo primero que dijo es, you're crazy, sir. Usted está loco, ¿no? Dice, mi tribu mueren 20 personas cada año por ataques de elefantes. Y usted va a ir allí, ¿no?, a provocarles. Mire, yo tengo que hacer la foto y vendré, y no se preocupe que llegará en buen estado. Total, que me voy tapando con las acacias, vimos la manada primero, estábamos en Etosha, nos vamos tapando con las acacias, y cuando veo la manada con crías, digo, aquí está. Si hay crías, pues ya verás tú cómo se pone el macho cuando me vea. Total, que calculo el hiperfocal, tomo la medición, lo preparo todo para hacer clic y salir corriendo, y venga, y salgo allí como manolete. Bueno, no llega a levantar la mano, aquel que me ve, el elefante parecía un tranvía. Me tiro la cámara a la cara y empiezo a ver cómo en el 20 milímetros aquello empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y yo cuando digo, no cabe esto, ya se me va a salir de aquí, clic, y echo correr. Ya verás, esto va a ser olímpicamente, llego yo aquí en cuatro saltos al coche, ¿no? En el tercer salto, un tronco de dimensiones gigantescas, cae delante de mí, pum, hostia, rodeo el tronco, digo, no me lo puedo creer, caen troncos del espacio. Sigo corriendo y en eso, con una gran piedra de este tamaño, me pasa como a cámara lenta, ¿y esto de dónde sale? Y yo corriendo, ¿qué está pasando aquí? Yo no me lo creía, ¿no? Y trozos de barro, y piedras, y ramas, y maleza, ¿y esto de dónde cae? Y yo mirando para arriba, diciendo, esto es Ansel Adams, que se ha cansado de mí. Total, que me despisto, ya no sabía ni dónde estaba el coche, ni quién venía detrás, ni qué estaba pasando. Yo iba esquivando piedras y corriendo por allí. Total, que acabo en un bosquecito de acacias, digo, me voy a meter en el bosquecito de acacias. Acacias. Esa acacia tiene unas pinas así de largas. Entré olímpicamente por un lado y salí como un exceomo por el otro, con la cámara pinchada, las correas, la ropa ya no estaba, parte de la ropa estaba allí colocando, y la sangre. El elefante se paró y dijo, este ha muerto ahí, este no, por el otro lado no ha salido nadie, pero sí conseguí salir. Y cuando llega el coche, el que cuyo me miró diciendo, viene mejor de lo que yo pensaba, ha llegado por su propio pie. Era el elefante que mientras corren, con la trompa, todo lo que encuentran, te lo tiran. ¿Quién iba a pensar en su mano libre? Pues eso, ya aprendes que esas cosas no se hacen. Pero me acuerdo el gesto del elefante cuando yo salí allí, ¿sabes? De repente, a 20 metros de él, ¡eh! Y aquel dice, sí, espérate, que te voy a pasar por encima. Benito, una pregunta de internet. David Biles pregunta, ¿qué revistas conoces ahora mismo aquí, que se vendan en España y que estén funcionando, tanto a nivel de que se vendan, como que sean buenas revistas, como que compren fotos y que le hacen algo de qué mejor? Bueno, que sean capaces de pagarte por las fotos, muy pocas. National Geographic, que paga muy poquito por ellas. Geo, que paga muy poquito por ellas. Y yo diría que pocas más, porque viajar tiene fotógrafos en plantilla y es muy difícil que te cojan a ti las fotos. Tiene que serles muy rentable, que sea un sitio que diga, bueno, ahí no vais nunca al fotógrafo, las fotos me cuadran para la revista y tengo un hueco y las voy a meter. Pero claro, un fotógrafo en plantilla les es mucho más rentable que tu reportaje. Con lo que te van a pagar a ti de tu reportaje, pagan un mes a un fotógrafo. Va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, hay poquísimas. Yo me iría a un kiosco y empezaría a ver un poco qué hay para hacerme una idea del panorama. Yo ya te digo que como estoy apartado un poco del sector de revistas, que es que no es rentable, es que no recomiendo a nadie que base su estrategia en eso. Lo estoy diciendo a todo el mundo que me consulta. Es que hay que no empezar a publicar con revistas. Se lo dije a David cuando vino, ¿os acordáis de David, del paisajista? David Santiago. Le dije, David, de verdad, que esto no... Y veía el comiendo y me decía, si tienes razón, si esto es morirse, si esto es ir corriendo siempre, te pagan una miseria, no te están pagando lo que tardas en procesar, en ajuste, no, no, todo ese tiempo lo pones tú y se acabó. Entonces, no es una estrategia. Para mí no es una estrategia. Os diría que buscarais con más tiempo, eso, pequeños clientes que necesitan fotos y que van a confiar más en vosotros, pequeños proyectos que vayan saliendo, tanto de formación, de cursos, cosas propias que controles tú, porque las revistas ahora mismo no son mercado. Preferiría incluso decirle a David que buscara más en prensa, en prensa, prensa nacional y extranjera. Yo he vendido fotos bien vendidas a 800 euros y así, al Financial Times, por ejemplo, y a diarios de ese tipo. Aquí al lado tengo a un potencial fotógrafo y se mueve dentro de un tipo de deporte muy específico. Y como además se lo da la fotografía de lujo, pues claro, se centra, bueno, aparte de que ya te hizo las 3D con una técnica todavía artística, pero la técnica ya te la... Vale. ¿Qué le puedes decir al respecto de lo que estamos viendo en la agencia sobre por qué todas las revistas que he visto al respecto de deporte, de un deporte específico como en su caso sería, son deportes... Trabajan en Canadá, trabajan en Estados Unidos en determinados sitios. Aquí no hay nada. Ahora, ¿le puedes decir tú algo al respecto de aquí en España, cómo se puede mover o qué se puede hacer? Le puedo decir muchas cosas. La primera es que a ti y a mí nos puede parecer muy bueno y a la revista, con sus requisitos, no. Es decir, a lo mejor ellos están esperando un tipo de foto que no es tan estética o tan buena, pero que les gusta que sea así. Mira, National Geographic tuvo una época que les dio por las lucecitas mezcladas estas de luz cálida de atardecer con luz azulita y el cowboy ahí. ¿Qué misterio tiene? Pues no sé. Yo eso lo puedo hacer un momento con los geles y hacerlo y ya está. ¿Sacrificas tu estilo por eso? Yo le diría que no. Yo le diría que crean su visión. Que cree... Eso sí, que trabaje. Que cree un buen porfolio de imágenes impactantes. Y cuando tengas 50, 100 de esas imágenes impactantes con tu estilo, digas, señores, hay otra forma de hacer las cosas, que es esta. ¿Les cuadra? Pues mira, para mi publicación no. Y de la misma forma que ellos son respetuosos, tú con ellos, ¿no? Ser respetuosos. Oye, pues bueno, si algún día le interesan, yo estoy aquí. Y a otra. Y creyendo uno en sí mismo acaba triunfando. Yo nunca... Un ejemplo. A mí me pedían mucho macrofauna. Y tiene usted ballenas y tiene usted osos. Mire, yo fotografío pajaritos que caben en su puño. Mierdecita de esta que nunca nadie se va a fijar en ellos. ¿Qué pasa? Que luego viene la enciclopedia de las aves del mundo. Y vendes 500 pajaritos que solo tienes tú porque tú has estado haciendo las birrillas que nadie ha hecho. Pues tienes que creer en tu trabajo. Tienes que hacer lo que te gusta porque si no, no es una estrategia de continuidad. Porque puedes estar un año haciendo lo que no te gusta, pero no toda la vida. Porque para eso te metes en otros empleos que son más rentables. Y tienes que creer en tu estética. Eso sí, elaborarla bien. Y luego tener ese toque de objetividad. De la luz que dice, vale, si seré el mejor, pero ¿y si no lo soy? ¿Y si me lo creo yo? Vamos a ver fotos de otros. Y la abres con la tuya al lado. Y dices, ¿y qué tengo yo que no tenga este? ¿Y qué tiene este que no tengo yo? Normalmente esos fotógrafos de fuera, por un lado, están en países que es muy fácil vivir. Muy fácil vivir. Si os fijáis en la sección de fotografía clásica, ahí tenemos un listado. La inmensa mayoría son americanos. Porque en América, no es que atén los perros con la organiza, pero yo conozco el mercado americano. Y es brutal. Y allí te tratas muy bien. Y publicas un montón. Y el 40% de lo que yo vendo es en América. Y sé que allí la repercusión del autor es otra. Y aquí no eres nada y allí eres alguien. Y la cosa va así. Entonces, pues, trabajo. Aquí la única que hay es trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y el trabajo incluye formación. Formación, formación y formación. Y os digo desde ya que de composición no sabemos nada. Pero nada, nadie. Nada. Os digo tres palabras que no habéis oído en vuestra vida. Y se usan en composición, en fotografía. Y esto es así. Y no sabemos nada, de verdad. Entonces, claro, pues, me encuentro muchos fotógrafos que han comprado la cámara hace cinco meses. Han hecho tres fotos buenas. Y me mandan un correo. Benito, quiero ser profesional. Toma, yo quiero un Rolls. Pero estás preparado para ser profesional. Dominas bien la alta velocidad. Sabes lo que es el no sé qué. Sabes el no sé qué. Ah, pues no. Pues no. Pero ya me pondría trabajando. Pues no. Trabajando no te vas a poner al día. Trabajando va a estar viciado con las prisas. Pues trabajar. Trabajar y formarse. No veo otra. Y sobre todo, yo suelo decirles... No encasillarse. O sea, especialízate en lo que te guste. Pero no te encasille solo porque luego en el mercado me encanta lo que has puesto por eso. Porque en el mercado luego ves lo que hay. Y si, aunque puedas tener otro trabajo, pero también quieres salir un poquito al mercado, no solo puedes especializarte en algo, sí está bien. Pero aparte tener también la técnica de... Claro. Ten en cuenta también que todo enriquece. La fotografía de bodegones la vas a aplicar al macro. Y la de macro a bodegones. Y al retrato. Y bajo el agua cuando uses flashes. Y todo bebe de todo. Y es lo bonito que tiene la fotografía. Que una vez que sabes de verdad sobre la luz, puedes aplicarla todo. O sea, si aquello que os pareció que era... No sé qué os pareció. Pero aquello que vimos de la luz sobre la dirección, la calidad, el color... Todo esto es igual para todo. Y una vez que lo entiendes bien, da igual lo que te pidan. Da igual que tengas que iluminar muebles en 100 metros cuadrados. Tendrás que conseguir luz suave o en exteriores o en días nublados. O aquí como estamos con luces cenitales. Y no sé, será mucho más fácil todo. Pero es la formación la que te va a dar soltura, seguridad... Ese tipo de cosas. Gracias. He cogido uno de los últimos... Sí, del 15 de abril. De los últimos reportes de pago. De los últimos informes de pago de la agencia. Para ver lo que me está publicando últimamente. Así os puede servir de guía. Panda rojo descansando en una rama de árbol. Pero panda rojo no está hecho en Asia. Está hecho en un zoo. Águila perdicera, que sí que es salvaje. Un retrato de una hembra. Aquí veis que son comisiones al 50%. Al lado tenéis el precio de venta en libras. Lince, en Doñana. También un animal cautivo. Pero se ha vendido una, dos, tres, cuatro veces. En muy poco tiempo. Esto es una liquidación trimestral. Es decir, que en tres meses se ha vendido cuatro veces. Pero es que el mes anterior se vendió cinco. Y el mes anterior tres. Es decir, si yo saco del lince qué dinero he ido sacando de esta agencia. Pues os daría un pasmo. Porque se van vendiendo cada tres meses un montón de veces. Claro, lo bueno, 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 bueno de trabajar por una agencia, ¿sabes qué es? Que acabas, bueno, entiendes muy fácilmente y muy rápidamente cómo funciona esto. Tú llegas allí. Vengo de África. Hombre, pase, pase usted. ¿Cuántas imágenes trae? Dos mil. Jenny, ¿estás libre? Sí, pues siéntate con el fotógrafo a verlas. Se sienta aquí la editora y empieza a ver tus fotos. Ahora, antes en mesa de luz, ahora en ordenador. Anda, leones. Sí, sí. León durmiendo. León durmiendo a punto de despertarse. León recién despierto, acabado de dormir. Aquí hay un problema. ¿Ah, sí? ¿Qué problema hay? Si está tan bonito durmiendo. Sí, sí, sí. Jenny, saca fotos de leones. Y saca 800 fotos de leones. Uno está saltando encima al cuello de una jirafa. El otro está haciéndole un nudo con la cola a un ñu para estrangularlo. Y dice, y yo he traído un león durmiendo aquí, tumbado en la sabana. Que no sé, parece un bulto, parece una piedra. Y entonces, claro, cuando ves esto, dices, mis fotos ya no son tan buenas. Te dan una cura de objetividad brutal. Y ahora que trae usted ñus, sí, ¿no? Pero el ñus, pues mira, está de pie en la sabana. Así que lo mismo, ni lo vea. Pero, por curiosidad, traiga usted a ver qué tienen los ñus. Pues mira, copulando, pariendo, lloviéndoles, sacudiéndose las gotas. Me cachis. Ala, tire usted el ñu. Y así. Y entonces dices, vale. Me tenía que haber cogido la serpiente esa más tonta, que es la única que se han quedado, porque no tienen la especie, y haberle hecho todos los carretes que le he hecho a los ñus y a los leones a la serpiente. Y haber conseguido, pues eso, pues seguirla todo el día. A ver si caza, si esto, si lo otro, se mete en un agujero, lo que sea. Y entonces hubiera sido rentable. O vuelves con la mejor imagen del bicho, del paisaje, de esto, del otro, o en cuanto lo comparen con las 150 que ya tienen, te vas a casa y has perdido el dinero del viaje. Sí, dime. Hola, ¿en qué formato lo presentas? JPG, RAW, dimensiones... La agencia no pide RAW. La agencia pide TIFF y pide JPG a 2000 píxeles. Esto lo veréis luego en el vídeo. De forma que lo puedan visualizar sin tener que recurrir a grandes ordenadores. A 2000 píxeles se ve muy bien. Puedes hacer alguna pequeña lupa en la imagen. Y esto es lo más útil para elegirlas. Cuando la han aceptado, ya cogen el TIFF, que va en alta a 8 bits. O sea, el TIFF, digamos que es la captura completa a 8 bits. Y es ya la imagen sobre la que trabajan ellos. Así que tienes que mandar el JPG a 2000 más el TIFF. Mi recomendación es que, aunque no te piden el RAW, no le hagas nada debido. Y si le haces algo raro, si empiezas a ponerle nubes en el cielo y un águila volando y hay más bichitos, desde luego, que en el RAW, que lo declares muy claramente los IPTC. Porque como vaya a una publicación como Rick Range o como National Geographic o algún tipo de diario, te van a pedir el RAW. Aunque la agencia no te lo ha pedido, el cliente final le pide a la agencia que el fotógrafo suministre el RAW. Y cuando cuenten los new y le salgan tres más y encima es el que está saltando, dirán, ¡eh, qué listo es este, no? Le pone bichitos a las imágenes y hace cromos. Y entonces no te la van a publicar, te meten en la lista negra de este no avisa de cuando lo retoques y estás fastidiado. José Benito. Sí. Quería hacerte una pregunta que me ha venido ahora un poco sencilla de contestar, supongo, pero vamos, que tengo ahí la duda de un libro o algún libro que he leído tuyo que dice que cuando utilizas los filtros de campo partido o los degradados, los degradados inversos, dices que los mueves. Sí. Entonces digo yo, bueno, si haces exposiciones largas ¿no se te mueve la imagen? No, hay que hacerlo con cuidado. Los mueves, pero bueno, yo tenía un filtro Koking y yo recuerdo que era bastante duro, ¿no? Sí. De meterme el filtro, entonces no me imagino... Yo lo hago con Lee y lo que hago es sujetar un poco el portafiltros, eso sí, aprieto muy bien los mandos del tripod, el tripod es muy robusto y está muy bien puesto y entonces si la exposición dura dos minutos, pues dejo el filtro 15 segundos quieto en un sitio, es decir, no estoy moviéndolo continuamente, lo dejo en un sitio un tiempo, lo subo un poquito, lo dejo otro tiempo, que esto lo puedes consultar en la sesión de filtros, hay un PDF y explico ahí donde... Hay una sesión de filtros que se explica todo muy bien. Lo haces de forma... Lo hago en tres pasos. No continua, de forma muy suave, con un Lee que probablemente desliza mejor. Desliza muy bien y luego aparte lo saco. El filtro al final, los últimos 40 segundos, por ponerte un caso, lo saco y dejo que el cielo no se quede como no estaba, sino que tenga una apariencia... Claro, pero los hard, los filtros hard, como les llamas, ¿no? Hard, que no tienen una transición de... Yo no uso hard, uso todo soft. Ah, ok. Sí. Vale, pues seguimos viendo un poco lo que se ha publicado, arañas, escorpiones, gorriones, ¿veis? Gorriones. 50 libras de un gorrión, pequeños pajaritos como Cisticola juncidis, el buitriones, el buitriones, el buitriones es un pajarito que pesa 10 gramos. Pero claro, si nadie tiene buitriones, pues si se publica uno, tienes el mío. Las currucas, que son pajaritos pequeñitos, de los... Bueno, ahí veis, 1300 libras, que son, pues, 1600 euros al cambio, más o menos. Bueno, luego, preguntar por la ones list, que es una lista de pedidos que no han podido servir a clientes. Es decir, hay clientes que piden una foto y no la tienen. Y entonces lo ponen en una lista. Tú la pides y dices, ah, mira, no tienen gaviotas volando. Ojo, pues me voy al puerto un día con un kilo de sardinas y me hincho. Pues todas esas fotos, cuando lleguen allí, es un agua de mayo. Mira, las acaban de pedir, estos hombres... Y enseguida llaman al cliente. Y digo, llegamos a tiempo, pues mire, se ha atrasado la edición y sí llegan a tiempo. O, ¡puh, gaviotas! Ahí va. Luego, pues la gente también te educa. Te educa mucho. Ves todas esas cosas de qué están buscando ellos, de las fotos que sean muy claritas, muy descriptivas. Claro, si has tenido la mala suerte de que en la foto de la gaviotas se te ha metido un charrán, pues ya hay un lío, ya hay dos especies ahí. O hablas de biodiversidad o no puedes hablar de gaviotas, porque sale un charrán. No sale una sola especie. Esto es lo que yo pedí. Yo pedí un porfolio de autor. Nadie tenía porfolios de autor entonces en la agencia. ¿Y qué hizo la agencia? Pues coger mi idea y decir, vale, pues vamos a hacer porfolios de autor a todos. Esto fue una lástima, porque claro, si me hubiera hecho solo conmigo, ¿no? Entonces entras ahí, solo está uno y le comía todas las fotos a él. Bueno, el caso es que cogieron la idea, les gustó la idea del porfolio de autor. Cuando pinchas en el porfolio de autor sale un pequeño currículum de lo que te gusta. Ya veis que aquí tampoco hablo de que publicas mucho o poco, no sé qué. Hablas de la variedad de fotos que tiene, que te gusta desde los caracoles hasta los linces, que has estado fascinando por la naturaleza desde la niñez, que has ido, pues, cámara para documentar en televisión y tal y cual. Bueno, cuentas un poquito por encima, pero sobre todo que es lo que te gusta y que es lo que te mueve a hacer estas cosas, ¿no? Aquí veis, son tres páginas de fotos. Algunas no tienen nada que ver con naturaleza, que es lo que he cogido aquí. Estos eran encargos de otras editoriales, pues, de monumentos de tiempos de los romanos, como puede ser el acueducto o el castillo de la Calahorra a los pies de Sierra Nevada o una playa en Benidorm o en Javier, en este caso. Esto es Javier, sí, porque al fondo se ve el mongo. Un avión despegando. El avión despegando, pues, son miles y miles de libras lo que me ha dado el avión despegando del aeropuerto del Altec. ¿Quién lo iba a decir? Pues ahí está. Te vas una tardecita que se pone rojo el cielo. Ya os digo que Helen me decía, no, no entiendo, ¿eh? Tienes aquí fotos increíbles, pero el avioncito me lo piden siempre. Bueno. Lo que piden es que el fotógrafo esté activo. O sea, no quiere que ya esté sin activo. No quiere un señor, pues, que ya dice, ya yo ya no viajo, ya tengo muchas fotos. No, no. Tú tienes que estar haciendo fotos cada mes. Mi compromiso fue hacer mil fotos cada mes. Mil fotos buenas. Mil fotos elegidas. Entonces, desde los, pues, no sé si entré allí con 20 y algo años, estoy haciendo mil fotos buenas cada mes hasta que ya no he podido. Mi recomendación es que tengas por lo menos 200.000 imágenes antes de entrar en una agencia. De forma que, aunque no te agobies al principio, pues, vayas metiendo imágenes y vayas viendo que hay trabajo hecho. Siempre se basa en un 50% del precio de venta. Yo sé que dan tu 50%, pero acceden a mercados donde tú no accederías. Tú, publicar fotos en Japón, pues, es difícil porque no se va en japonés. Ellos están allí, tienen un agente y funciona. Esta es una de las fotos más vendidas, que es un lince cautivo en Doñana. Hay que especificarlo siempre. Ya lo veréis en el documental que vamos a ver hecho en Bristol hace dos o tres semanas. Bueno, si tenéis un millón de imágenes en una agencia, podéis esperar cada trimestre de 4.000 a 6.000 euros. Esto es lo que son los datos que sé que se manejan por las agencias británicas. Un millón de imágenes significa de 4.000 a 6.000 euros por trimestre. Es decir, que ya te puedes, teóricamente, echar a dormir. Ya hemos hablado un poco de ser éticos con el RAU, porque nos lo van a pedir. Aquí tenéis algunas de ellas, Geo Internacional o Rick Rains, piden el RAU. Y una vez que estás desprestigiado, no tiene vuelta atrás. Esto sucede también en periodismo y en otros campos. El fotógrafo que ha puesto humo aquí, que ha hecho esto allá, nunca más es llamado. Sus fotos se borran de la agencia y no encontrará ya quien le represente nunca más. Entonces, la ética que estamos existiendo aquí desde el principio es fundamental. Y aquellos que no conocen la ética, que hay muchos libros por ahí de fotografía que te dicen, tú a lo que quieras, mete aquí el mono. Bueno, piensa para qué vas a utilizar las imágenes. Si son para ti solito y para tu abuela, puedes meter monos en las fotos. Si vas a mandarlas por ahí y vas a tener usos comerciales, no puedes hacer eso. Y si lo haces, tienes que avisar muy bien para que no quede duda. Bueno, esto es National Geographic, una doble página de National Geographic, la edición alemana de National Geographic, pero primero salió en la americana. Este es el post-it que me pone la agencia con el número de referencia de la foto y mi nombre, José B. Ruiz, de forma que cuando me mandan las liquidaciones me vienen 100 o 200 recortes que han podido conseguir o fotocopias de revistas. No de todas, simplemente lo hacen porque informan al fotógrafo. Esta es una edición de National Geographic Junior. No es difícil publicar en National Geographic, no es nada difícil. En la española, desde luego que no, porque es la editorial Planeta y ahí todos son españoles, lo que hay. Pero en las extranjeras tampoco, si tenéis imágenes impactantes y vosotros sabéis que buscan, esa es la clave, sabéis que quieren, es fácil. Acabamos ya porque me estoy pasando el tiempo y agradezco que hayan habido preguntas porque diversifica muy bien la exposición. Y bueno, si me paso un poquito, pues tampoco pasa nada. Las exposiciones, las exposiciones van muy bien en el camino del autor. Yo tengo alquiler de exposiciones. Otras veces son fotos que te premian y van a exposiciones colectivas, como es este caso en la GDT en Alemania. Para que os hagáis una idea, pues finalizada recientemente, estuvo el SOS Paisajes de Mar en el diario Información de Alicante, que es una exposición gratuita, que es con fines de conservación y todo el trabajo es altruista. Participar en una colectiva que se llama Sentimientos Fotográficos con la Diputación de Alicante, en una colectiva de la Asociación de Artistas Alicantinos, ahora mismo en exhibición en Tolosa, en la Casa de Cultura, esta naturaleza humana. En Calpe, la Casa de Cultura, SOS Paisajes de Mar. En Pinoso, en la Casa del Vino, una sobre el río Vinalopó, que es también sobre conservación, que es gratuita. Y hay obras en la exposición colectiva. Bueno, perdón, finalmente no han llegado a entrar en la exposición. Llevaba las fotos en el coche ayer y me dijo el organizador que no habían preparado ningún texto especial para las fotos y que iban a quedar un poco de pegote con las del río Vinalopó y no las pusimos. O sea, que esto tendré que borrarlo. Y en preparación, un pedido para Donostimagen. Este año daré taller y conferencias y además una exposición que se llama Diálogos sobre Composición. Esta fue naturaleza humana en Elda, en la Casa del Calzado de Elda, en el Museo del Calzado. Cursos, que es un ingreso extra muy notable hoy en día. Hay muchos fotógrafos que están viviendo de dar cursos. A mí no me gusta dar cursos por dinero. Los cursos para mí no tienen un fin económico nunca. Es un momento dado que te apetece, te apetece compartir, te apetece estar con gente, te apetece ver qué hacen, te apetece darles consejos, te apetece que te digan. Y entonces se monta un curso. Y entonces funciona muy bien. Y todo el mundo está relajado y todos somos colegas y aquello va genial. El día que vas allí desganado, solo porque voy a sacar 1.500 euros un fin de semana y vas allí y tal, y eso no funciona nunca. La transmisión de información tiene que ser, por un lado, vocacional y por otro lado, interna. Tiene que ser algo que te diga, me apetece mucho ver qué está haciendo todo el mundo allí, cómo trabajan, contarles cómo he visto en Alemania que ponen esto aquí, el flash no sé qué, esas cosas. Luego la venta de copias, bueno, también decir que el curso es una gran responsabilidad, te enseñan algo más mal y no sé, es lo único que hace que el que está aquí no esté cómodo, es pensar, no sé, en una pregunta de estas rápidas que te hacen, das una respuesta que no es adecuada, que no está bien matizada, que no es completa y te quedas como, bueno, no sé, es una responsabilidad. No lo perdáis de vista que es una responsabilidad porque lo que se aprende se puede aprender mal para siempre y esto es un desastre. Luego la venta de copias son ingresos anecdóticos. En este país no hay cultura de comprar copias. Fuera sí, pero aquí en España se venden pocas copias y... Ahora, ya que te pones y te vas a poner, pues autoriza un número muy bajo de copias, numeradas, con un documento que acredite qué número de la tirada tienes, el título, los materiales de soporte, si está sobre Dibon o está sobre Foam, las medidas de reproducción, el formato original de captura, si es diapositiva o es digital, el autor, todo este tipo de cosas. Fotos que me piden, pues para casas, para amigos, para lo que sea, pues hago copias. Coleccionistas me han comprado copias así, más o menos caras, pero muy pocas, es anecdótico. Audiovisuales para contar historias, para reforzar sinergias. Los concursos, hay muchos autores especializados que sacan una buena cantidad de ingresos de los concursos. Yo en España no participo en ninguno. En España quiero que me llamen como jurado y participar no es mi finalidad. Busco concursos con muy buenos jurados donde sea un reto ganar algo, con participaciones por encima siempre de los 20.000 concursantes, y ahí pues sí que hay algo de mérito en participar y en conseguir algo. Hace muy buena promoción del autor, aunque los premios son de 1.000, 1.500 euros, y compensa esa promoción que te hacen. Y luego en Internet, pues para vender fotos no, pero como muestra y para vender productos. Si tenéis productos, si tenéis postales, si tenéis algún tipo de libro digital. Esto es un poco el trabajo con los concursos, el enviar al Landlichter, por ejemplo, en Alemania, fue un premio de premio de paisaje lo que me dieron. ¿Algún premio de estos honoríficos o segundos premios en la GDT? O en el Wildlife Photographer, pues ahí tuve mucha suerte, con el premio a la innovación, que también fue premio de categoría. Bueno, pues fotos que van funcionando por ahí y que van cosechando algo. Y esto es importante en el currículum del autor. Cuando vas a proponer un proyecto a un sponsor, pues si has tenido reconocimientos internacionales, pues parece que ya estás avalado. Vale, las ediciones propias, el apostar por hacer libros, sobre todo de formación. Ya sabéis que lo mío es la formación y me dedico a hacer libros de formación. Entonces, pues no hago catálogos para enseñar mi trabajo, simplemente hago, pues eso, ese tipo de libros. Algunos por encargo. Ahí veis árboles monumentales, el mundo rural, usos tradicionales de las plantas, senderos de Alicante, para Alicante Paisaje Vivo, el de Pilar de la Horada que habéis visto también. Y luego tengo otra parte que es de fotografía didáctica. Lástima que en el primero, en la naturaleza nocturna, no está esa parte didáctica, pero ahí me di cuenta que es lo que faltaba especialmente. Es decir, lo que queremos es saber cómo hacer las cosas y avanzar y formarnos y evolucionar. Acabamos ya. Sectores paralelos, pues significa que hay muchos fotógrafos como nosotros que quieren avanzar y compartir es ser generoso y aquellos que ya han abierto un poco de camino, que están un poquito más allá, dirigirse a esos jóvenes o mayores que están intentando llegar y que tienen el mismo derecho que nosotros, pues habla muy bien del fotógrafo. Yo quisiera que el fotógrafo llegara a un momento que fuera como un ente respetable. Es decir, una persona involucrada, una persona que se compromete, una persona a la que puedes convocar y acude, una persona que utiliza sus imágenes con cabeza. Y creo que sí, que en un grandísimo porcentaje el sector es así ya. Entonces, bueno, pues el trabajo gordo no hay que hacerlo. Ya somos así, encuentran mucho altruismo en este sector y muchas ganas de compartir. Y esto es muy bueno que sigamos fomentándolo, que busquemos relevo generacional, que sepamos atraer a jóvenes talentos y que los fomentemos en la medida de lo posible. Algunas imágenes del libro sobre Costa Rica. El objetivo pura vida. Aquí desplazamos, aquí apostamos por hacer algo distinto. Entonces nos llevamos unos fondos y lo que hicimos fue alta velocidad, con insectos, con colibrís, con aves. Fotos muy distintas a lo que planteábamos al principio. Fotos más diferentes. Bueno, pues ser guía, motivar, animar, allanar camino, abrir puertas a nivel internacional también. Hasta hace muy poquito no había jurados internacionales españoles. Ahora ya ha habido un par de ellos, ya se crea un precedente, ya nos van llamando. Y todo esto es muy bueno para el sector en España. Y cuando sales fuera te das cuenta de que el trabajo tiene que hacerse aquí y que debemos ser capaces de salir fuera. La carta de admisión al ILCP, que es una… está en sectores paralelos. La conservación, pues cuando me admitieron en el comité del ILCP fue un gran logro, porque es además una actividad, una entidad muy fuerte, muy potente. En España solo hay tres fotógrafos conservacionistas en el ILCP y en el mundo hay muy pocos más, somos 50, 60, es un grupo muy pequeño. Y luego pues un pequeño grupo como Anida, del que soy socio, y pues me pide fotos para aportar, para lo que quieran. El sector conservacionista sabe que nos puede pedir lo que necesite y que se lo vamos a dar.